Es una jugadora que observa muchísimo a la bordera. El balón de Elche para ponerse a un tanto, la pivote. Qué bueno ese balón que ha llegado. Bueno, pues... Que parece que tiene un imán. Sí, sacó ese pie en esta ocasión. Me ha parecido que hacía un pecado. Benítez conectando toda la pivote. Y ha superado y se ha metido hasta 6 metros. Ha votado y ha penetrado forzando 7 metros. Muy bien, muy bien. Desde el punto de vista defensivo, seguimos. Zalac, veremos si a Elche le queda todavía balón para buscar a cortar distancia. Recibe en el pivote y anota. Oh, balón mano Elche, pero lo jugamos aquí en casa. Balón para Patricia, muy bien con Pipi. Hay que dosificar y la plantilla ahora está empezando a ser, digamos, manejable. Que se le ha ido. Defendiendo. Importante en estos minutos. Ese balón recuperado. No hay prisa. Vemo no puede. Bien defendido, atacando, moviendo, recuperando y cogiendo la planta nuevamente. No l'ha trobat a ella, sinó que ha trobat a la Marta Mera. Sabrina Santos, que es coloqui més cap a la dreta. Que es coloqui entre 1 i 2, que és el que està fent ara Brasil. Amb Estera, Estera, Martina, Martina. Es el perito del contraño. Por supuesto, si es que... Vamos a ver. Vamos a ver. Acabamos de ver... Una gran temporada, Carmen Prechi. Malena. Recupera. Que oiga Malena con la bola. Que tiene mucho movimiento. Buena mano izquierda. La central ahora, Tamara Simónovich. Tira...